Música Mi nombre es Pablo Modesto Flores Y pues uno falleció, o sea que los dos fallecieron del virus Pues fallecieron del virus, pero uno murió antes del 5 de abril Uno se llamaba Abel Modesto Molales Y el otro se llamaba Porfirio Modesto Molales Este migro fue el primero, este que estaba desaparecido Este que estaba de arriba, se fue, ese ya tenía como unos 18 años Ah, se fue en el 82 Si, entonces migraron y iban y venían Hice un año en agosto que vino, vino porque estaba ya recién operado Y venían porque esos eran los únicos que te pudieron adquirir sus papeles para venir Y ese vino a verme y dijo que venía de nuevo como a fines de abril para mayo Pero ya no, ya no pudo venir En la parte de Queens Ah, en la parte de Queens Y ahí tenían una, ahí estaban rentando un apartamento Pues nosotros como ahorita les ponemos su altar Como recordándolos a ellos Como un recordatorio hacia ellos Porque ya fallecieron O sea que ya no están con nosotros Y nosotros pues debemos, este, como le diré, aceptarlo Así fue su voluntad de Dios Pues la tradición de nosotros es como un recordatorio Hacia los seres, los seres de nosotros Los seres, como le diré, los seres que ya murieron Para nosotros teníamos la esperanza aquí en el campo Y en ellos Mire, mi nombre es Luis En este caso, mire La celebración que estamos teniendo ahora Es la ofrenda de mi mamá que falleció en este año Este año falleció Y este Procesionalmente En el año que la persona fallece Se le pone una ofrenda grande Con todo lo que le gustaba, ¿no? Lo que le gustaba tomar, lo que le gustaba comer Tenemos esa creencia, ¿no? Aquí en esta localidad Que su alma viene en este día Para gustar lo que le comía o le gustaba en vida, ¿no? Mi papá se llama Francisco Sarmiento Él falleció de COVID-19 Tenía 76 años Él falleció en Nueva York Y nos trajimos de cenizas como en agosto Y nos damos para la desaportura Y ahora, pues, lo esperamos en esta fecha Para que nos visitara, ¿no? No nos tocó, mero, la pandemia Pero en su apogeo, ¿no? Cuando estaba toda la emergencia Demasiado grande, ¿no? Que había demasiadas muertes Entonces hasta que Pudimos conseguir los permisos Y hace todo el proceso para poder venir Y traerle, traer sus cenizas Para verles la sepultura como corresponde, ¿no? Se fue él y ya Fuimos creciendo nosotros Y de ahí nosotros Después estuvimos yendo Fuimos yendo con él Mi mamá también Inmigramos todos para allá Y todos somos familia Y hacemos tiempo acá y tiempo allá O sea, en dos partes Bueno, mi nombre es Cristina Morales Pérez El altar es de mi cuñado Esposo de mi hermana Él falleció en los Estados Unidos de América Y es en su honor Que le estamos colocando este altar Él falleció de COVID allá No, en nuestro caso No hemos repatriado las cenizas Están allá Está allá con mi hermana Y con sus hijos Se llama Francisco Cruz Chapero Falleció el 7 de abril Yo siento que es un proceso muy difícil Porque estamos lejos de la familia Ellos están solos Y desafortunadamente mueren solos Entonces no es como estar con ellos Acompañándolos en ese duelo Él ya no era migrante Él era ciudadano Tenía su restaurante Ahí en la foto aparece el nombre de su restaurante Se llama Paquita Sunrise Y él pues ya llevaba toda una vida por allá Se fue desde los 17 años Y ya después adquirió ciudadanía americana Y ya iba y venía Pues fue un proceso muy difícil Porque los dos se enfermaron Los dos estuvieron hospitalizados Y bueno, desafortunadamente El que falleció pues fue mi cuñado Y claro que es difícil Yo creo que como toda esposa El duelo Quedar viuda Quedarse sola En un país Donde Pues este Tenía que Empezar nuevamente Ella de ceros Con el negocio Porque Tenía que salir No le quedaba de otra A mi hermana Pero yo creo que ella es muy fuerte Y ha sabido salir adelante allá Pero yo creo que ella es muy fuerte